Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos activar el auto borrado de los mensajes de Telegram paso a paso. Es muy sencillo y vale tanto para iPhone como para Android. En primer lugar, lo que hacemos es que abrimos la aplicación de Telegram en nuestro dispositivo y a continuación vamos a ir abajo, a la derecha, a la parte de ajustes. Seguidamente, vamos a la parte de privacidad y seguridad, que es esta segunda opción que estáis viendo. Y a continuación vamos a darle a la cuarta opción de arriba, que es el auto eliminado de mensajes. Una vez que estamos en esta pantalla, tenemos varias opciones. Ahí estáis activado, pero si queremos activarlo podemos poner que se borre después de cada día, que tenemos que darle a activar el auto borrado después de una semana o después de un mes. O también podemos establecer un tiempo personalizado. Establecéis el tiempo que vosotros queráis y ya no hay que hacer nada más, se guarda automáticamente. Simplemente vamos para atrás y como veis se guarda y no hay que hacer nada más. A partir del tiempo que establezcáis, se borrarán los mensajes de forma automática. Esto ha sido todo, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.